Harold Forsyth es representante del Perú ante la OEA y está con nosotros esta noche. ¿Cómo le va, señor Forsyth? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Yo trataba de explicarle a la gente antes de presentar esta entrevista, para decirlo en sencillo, en fácil, porque uno ve mucha pompa, mucha diplomacia, acuerdos, se firman relaciones, se acercan, se alejan, pero lo que la gente, mucha gente se pregunta mientras va haciendo su vida es ¿qué de bueno ha traído una asamblea como la de la OEA al Perú? Concretamente al peruano de a pie, ¿qué de bueno le trae? Bueno, una asamblea general de la OEA, como la asamblea general de la ONU, no puede, no debe identificarse como algo relacionado con un país, sino que es el conjunto de la organización. A la vecindad, digamos. Somos 34 países, los estados miembros de la OEA, y el Perú es uno de ellos. Nosotros, históricamente para el Perú, estamos en esto desde el siglo XIX, nuestra línea de conducta ha sido profundamente americanista, y somos país fundadores de la OEA en 1948. Yo te diría que en términos generales, no hablando solo de esta asamblea general, sino de lo que significa la pertenencia tan activa del Perú a la OEA, es el sistema interamericano de derechos humanos, que significa tanto para el Perú, para la seguridad jurídica, la Comisión Interamericana que está en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es fundamental para los ciudadanos del Perú que no tienen voz, que no tienen cómo expresarse y que pueden ser víctimas de los abusos del Estado, de los que tienen autoridad y deberían proponer al bien común, y sin embargo son capaces de violar derechos humanos. Eso es lo más importante. En Perú igual eso como luce distante a la gente, ¿no? Al peruano de a pie eso le resulta ajeno. Eso nos pasa con todos los organismos internacionales del mundo, con las Naciones Unidas también. Por eso vinieron, en este caso al Perú, 600 personas de la sociedad civil de casi todos los Estados miembros, que no tienen ningún cargo público. Y fue una reunión de un día entero, trabajando con ellos para que los Estados los escuchen. Representantes del tema mujeres, del tema adultos mayores, del tema LGBTI y trans, de los que están en el tema pro vida, de los que están en el otro lado, de los que tienen cualquier circunstancia distinta que pensar, y que naturalmente los Estados tenemos obligación de escuchar para buscar una relación más directa con la sociedad. Pero los conservadores se han sentido tocados, afectados, por precisamente la agenda de esta Asamblea, que habla de igualdad de derechos. Comenzaron cuando parte del requisito de los stands y el acondicionamiento incluía baños neutros. Se opusieron. En el acuerdo que tuve que firmar para que la Asamblea General se realice en Lima, hubo que poner, y fue una cosa muy razonable, al menos un baño neutro, lo cual es... O sea, todo esto fue por un baño, uno. Sí, sí. Pero ya no quiero volver al pasado. Un baño neutro, que es básicamente como el baño que hay en los aviones. Correcto. Que era indispensable para atender... Y los baños que están en la casa, ¿no? Seamos claros. En las casas los baños son neutros también. Y ahora habrás visto en muchos restaurantes y en muchos lugares hay baños. También, también. Pero ese era, digamos, eso fue como el inicio, ¿no? Después ya se ha llegado a colocar furgonetas en la puerta del Congreso, hablando de que la mujer la hace la biología, no la ideología, lo mismo paneles en... Y utilizando el logo de la OEA. ¿Eso ha traído algún problema o no? No, ninguno, la verdad. Afortunadamente no fue mucho. Pero eso es normal que haya discrepancia. Vivimos en una democracia. Pero lo curioso es esto. Se habla de la OEA como si la OEA fuera una especie de madre superiora capaz de determinar la línea de conducta de toda América. Y no es nada. Es exactamente al revés. Somos los países los que determinamos la línea de conducta de la OEA. Entonces, el que tiene algo que reclamar, tendría que reclamarle a las posiciones de Canadá, de Chile, de Argentina, de los Estados Unidos, que son los que están llevando adelante esta agenda progresista, digamos, y que emula lo que está pasando en... ¿Pero usaron el logo de la OEA? Bueno, alguien seguramente... Eso se encuentra en las redes sociales. No pasa nada. Bueno, ¿qué podría ocurrir? Es imposible evitar eso, ¿no? Ahora... El logo de la OEA es este. Me llamó mucho la atención un episodio en el que usted sale del Congreso y lo abordan reporteros y le preguntan, evidentemente, sobre la corrupción que envuelve al presidente Castillo, investigaciones que la Fiscalía está llevando adelante y que en unos días la Fiscalía de la Nación debe conducirlas al Congreso. Y usted, entre que no quiso responder y dijo hace frío y agarró patitas pa' qué te quiero y se fue. Es que es demasiado obvio que a un diplomático que está esperando que llegue el secretario general a saludar al presidente del Congreso no se le pregunta cosas de política interna. No hay diplomático en el mundo que hable de eso. Sería... ¿No hubiese sido mejor decir eso que decir tengo frío? Tampoco me hubieran entendido porque no había forma de entender. Entonces había que salir, digamos, con un comentario que no tiene la menor importancia. Yo estoy en una función técnica, en una función diplomática. No soy un representante político para referirme a esas cosas, ni mucho menos horas antes de la Asamblea General de la OEA. Creí entender que la pregunta venía en el sentido siguiente. Siendo precisamente un representante del Perú ante la OEA, de alguna forma su actuar legitimaba y legitima un gobierno que enfrenta una crisis muy grave, no solamente porque las políticas de Estado estén un poco nebulosas, sino porque precisamente el presidente enfrenta seis investigaciones que pueden conducirlo eventualmente a un juicio político, pero ya la imagen del presidente de la República se deslegitima cuando se le acusa de corrupción. ¿No siente que pasa precisamente eso? ¿Que ante la gravedad de los indicios que pesan sobre el presidente, usted afuera legitime eso? Eso sería aceptable decir para todos los embajadores del Perú, no solo para mí. Hay 64 embajadas a cargo de embajadores y todos tenemos un rol técnico. Déjeme decirle que usted es el más visible de todos los casos. Bueno, no es mi intención ser el más visible. Lo que ocurre es que ha habido una Asamblea General que nos ha tomado un año de trabajo, pero hay un embajador del Perú en Estados Unidos, embajador del Perú en España, en Francia, en Italia, en Alemania y todos tenemos que responder a determinadas especificaciones técnicas y César Landa la verdad que hace un excelente trabajo. Pero lo que a mí me admira, esto es importante decirlo, es la capacidad de organización que hemos tenido. Esta Asamblea General, Jaime, ha batido récords de concurrencia. Está clausurándose en pocos minutos, regreso para allá. Han venido alrededor de 25 cancilleres de los 34 Estados miembros. Es un récord histórico. Pero además, ¿quién es el secretario de Estado de Estados Unidos? No es poca cosa. La ministra de Recepción Exteriores del Canadá tampoco es poca cosa. Entonces, no podemos decir, porque tampoco sería justo, que el país está aislado, porque es todo lo contrario. Esto demuestra... Aislado no es el término, pero si legitimaba o no eventuales casos que pueden ser, digamos, contraproductivos. No tiene nada que ver con legitimación o deslegimiento. Esto es una cosa que es para todos los peruanos. Es bueno para el Perú, cualquiera sea la circunstancia del gobierno. Y que venga el secretario de Estado y se reúna con el presidente, aunque algunos nos simpaticen con el presidente, termina siendo bueno para todos los que tenemos un DNI y amamos la condición de ser peruanos. ¿Cómo se ve la imagen del Perú en este contexto de crisis que envuelve al presidente Castillo en denuncias de corrupción afuera? Puedo hablar de la imagen del Perú en términos generales, no refiriéndome concretamente a lo que tú señalas. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Una problemática de descrédito de la democracia prácticamente en todas partes. No somos solamente nosotros. ¿Has visto lo que pasó hace un año y medio en los Estados Unidos en esa revuelta en la cual murieron cinco personas al frente del Capitolio en los Estados Unidos? Este grupo llamado Cuanón en Estados Unidos que rechaza abiertamente el sistema democrático y tiene un descrimiento de lo que significan los procesos electorales. ¿Has visto lo que está ocurriendo en muchos otros lugares de la región? Bueno, sí, es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Pero no le preocupa, no le inquieta, no es la excepción. No sé, es como... Claro, usted tiene que poner la cara, ¿no? Frente a los demás embajadores, la organización de Estados Americanos y el país como que está encendido, pues. Y el presidente es protagonista de ese incendio político. Es difícil. Pero no es la primera vez que ocurre. Estamos acostumbrados a tener... Es la primera vez que un presidente se ha investigado en ejercicio de su mandato. Seguramente que sí, seguramente que sí. Pero somos un país donde hay presidentes detenidos. No, cinco presidentes en cuatro años. Donde hay presidentes que el Poder Judicial busca. Y en la vida internacional, en la diplomacia internacional, no se anda hablando de ese tipo de cosas. Todos manejamos nuestra situación con mucha prudencia. Pero el Perú es el Perú. Es un país muy resiliente. Pero también reconozcamos algo. Y tenemos que ser realistas. En más de 200 años de vida republicana, el resultado final, hasta ahora, no ha sido bueno. Entonces, es hora de que también los peruanos tomemos conciencia de esto y que acabemos el discurso del enfrentamiento y pensemos en crear paradigmas de mayor unidad para encarar juntos lo que nos toca hacer. Cuando hay una transición en Cancillería, cuando estuvo el señor Rodríguez Maquill brevemente, entiendo que usted puso su cargo a disposición en algún momento, ¿no? Sí. Fui, sí, lo vi junto con Manuel Rodríguez, que es nuestro representante. ¿Por qué? ¿Por qué puso su cargo a disposición? Bueno, básicamente porque estaba de inmediato, venía la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y la Asamblea General de la OEA acá en Lima, que nos había tomado un año de trabajo. Entonces, en ese momento, introducir un cambio en la dirección de la Cancillería no era en ese instante la mejor decisión. No tengo nada contra Rodríguez Maquill, le deseo lo mejor, pero introducir el cambio creaba un problema de empezar. Era la figura de Rodríguez Maquill. No por él, por cualquiera. Es que él había sido protagonista el año pasado de parte de ese coro que hablaba de fraude. Bueno, eso también es verdad, pero no quisiera... No fue la mejor designación, ¿no? No quisiera opinar sobre eso. El tema ya pasó y simplemente el Canciller César Landa retomó el trabajo que veníamos haciendo hace un año de manera silenciosa. Por eso, tú dices que soy más visible, no tengo interés de ser visible, simplemente... Y sí, por las horas de vuelo, porque usted ha sido hasta congresista en 95-2000, lo recordábamos hace un momento, pero, por ejemplo, ¿no? Que llegue a su despacho en el brief de noticias que le envían a la mañana, The Economist, ¡pum! Se lo pone en el escritorio y lee. El presidente Castillo es un presidente accidental que no tiene experiencia en política, y esto es claro, no tiene aptitud para trabajar. Duro, ¿no? Cómo no, pero de presidentes anteriores hemos escuchado prácticamente lo mismo. Pero así con esas palabras, pidiendo The Economist, ¿usted se acuerda a un artículo de The Economist que ahí hablaba así de un presidente del ejercicio peruano? Podría mencionarte varios casos, ¿eh? Lo que pasa es que no sería... No sería, pues, de buen gusto que me ponga a hacer un recuento acá. Ten en cuenta que yo hago un trabajo técnico y profesional. En este momento no estoy en la actividad política. Estuve. De acuerdo, no me diga usted su comentario porque su condición de embajador ante la OEA le da cierto grado o rango de diplomacia que usted debe mantener, neutralidad. Esa es la lógica de todos los embajadores peruanos. Yo entiendo, pero ¿le hablan a usted de esto? Por lo menos dígame si le dicen, Harold, ¿qué es esto? ¿Cómo The Economist está diciendo esto? Los agentes inversores, el país. Por lo menos reconozcame si eso pasa. Claro, con algunos colegas de otros países escucho comentarios, pero yo también los hago sobre la situación de ellos, porque de una u otra forma todos están en una problemática bien complicada. La cosa no es fácil para nadie en América Latina. Y encima, el COVID-19 desnudó nuestro sistema de salubridad. Hemos perdido en el Perú 250 mil compatriotas. No es ninguna broma. Inclusive, los Estados Unidos, con el sistema de salubridad tan sofisticado, murieron millones. Todos, de alguna manera, estamos siendo afectados por una situación incontrolable, pero en la OEA hemos ratificado nuestra fe en el sistema democrático y sobre todo nuestra vocación de respetar los derechos humanos. Tremendo lo de Brasil, México y Argentina, que de los 24 países de la región... 34. 34, perdón. No han firmado esta declaración de apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. ¿Qué ha pasado con Brasil, México y Argentina? Nunca puede haber unanimidad absoluta en cosas como esa. Nunca ha pasado. El tema de la invasión rusa a Ucrania para nosotros, de los peruanos, está demasiado claro, porque además a ese tema, a ese problema debemos nuestra crisis de los fertilizantes, la carencia del producto y el heladísimo costo del producto. Pero, evidentemente, México, Argentina y Brasil es el famoso Abramex. Son los países más fuertes de América Latina y tienen, evidentemente, también un tipo de relación estructural muy sólida con la Federación Rusa. En consecuencia, ellos... Esa es la razón. ...ellos tratan de tener una política un poquito más autónoma. ¿Qué es la lógica histórica de la relación de México con Estados Unidos? Por ejemplo, tú no sabes muy bien. Ya que dice lo de fertilizantes, un grueso sector de la gente aquí dice que no fue oportuno que el presidente manifieste su apoyo, reconocimiento a la República Saharaui, porque al enfrentarse a Marruecos, tenía listo Marruecos un cargamento de fertilizantes y se arruinó. Qué interesante. Hubiera sido bueno. ¿Dónde está el cargamento? Porque nunca nadie supo. Y segundo... No lo había. No había interés de Marruecos en vender fertilizantes. No sé si hubiera habido, pero sería una cosa muy rara que ¿por qué haces esto? Yo te doy fertilizantes. Y así fuera verdad que un país como el nuestro, que tiene una tradición diplomática desde Sánchez Carrión, entre en una órbita o en una logia como esa... No, pero la República Saharaui fue Belahunde en el 84. Pero por supuesto. Fujimori en el 96 o 94, me parece que lo cortó. Sí, pero naturalmente se volvió a la normalidad porque 80 países del mundo reconocen a la República Saharaui. Hablan español como nosotros. Sí, sí, sí. Son parte de nuestra cultura. Era un dominio español. Pero sin duda alguna. Entonces, se cometió, se inventó un error que ya se reparó. ¿Fue un error decir que la República Saharaui es un grupo de nómades con 40 carpas al norte de Argelia? Yo te ruego permitirme no responder esa pregunta. Te ruego. Pero al decir el presidente que hay voces, gritos, barullos de golpe de Estado, sí fue una alusión directa al Congreso peruano, ¿no? En la Asamblea de las Naciones Unidas. Evidentemente, el Perú vive una inestabilidad política. Pues no lo dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No lo dijo allí. Lo dijo en una reunión del Consejo de las Américas que no tiene nada que ver con las Naciones Unidas. Rectificó. Pero fue en la temporada en la que se realizó la Asamblea. Sí, eso fue hace poco, sí. Pero no en el contexto oficial de las Naciones Unidas. Eso también es verdad decirlo. Pero igual lo dijo ante un montón de gente que eran peruanos. Habían empresarios, ciertamente. Pero los empresarios normalmente participan aún en las situaciones de mayor riesgo es cuando los empresarios tienen mejores posibilidades de tener éxito. Y ojalá que la seguridad jurídica que ofrece el Perú atrae las inversiones en el futuro. Esperemos. ¿Cómo diría usted en pocas palabras algo medianamente no atractivo sino cautivador hacia la gente que la gente diga caramba, claro, aquí vienen pues delegaciones de 34 países, vienen al Perú. Había una marcha por ahí votando a Almagro quien por cierto está enfrentando un escándalo también que tiene que ver con los... Eso no es cierto. ¿No es cierto lo de Almagro? No es cierto. ¿Ah, no? Bueno, dicen... ¿Lo ha sacado el Pous, ah? Sí, pero dicen que le han abierto una investigación pero si hubiera una investigación lo sabríamos nosotros porque somos los países los que abriríamos la investigación. Pero lo que dice el Pous es que ha atentado contra el reglamento interno de la OEA. Lo que yo sé es que él tiene una relación con una señora que trabaja en la OEA y que... Una señorita, ¿ves? No, no, no. Es una señora. Bueno, 20 años menor que él. No sé la edad de la señora. Es lo que dice el reporte. Bueno, muy bien. Pero en todo caso la relación es... Esa señora trabajaba en la OEA mucho antes de que él entre y no tiene una relación funcional con él. ¿No es su subordinada? No, en lo absoluto. La OEA es una cosa inmensa. Si hubiera una investigación son los países los que la abren. Una relación consensual con una asistente dice AP. Así que consensual pues será consensual. ¿Con una asistente? Sí, pero así... Todos los que trabajan en la OEA son asistentes de él. Habrá no sé cuántas personas. 800 personas trabajan en la OEA. Al ser el secretario general todos vienen a ser sus asistentes. Pero creo que la señora... No es una relación de subordinación. No, ¿qué ocurrencia? Bueno, pero igual a ser secretario viene a ser subordinados todos, ¿no? Todos. Es el máximo jefe de la OEA. Sí, bueno, sí. Pero nunca... Pero tiene muchos años ahí. ¿No viole el código de ética de la OEA? La verdad nunca he escuchado eso. Es un hombre que tiene una vida personal muy correcta. Pero ahora... ¿No le puede traer consecuencias a esta situación? No, no creo, la verdad. No, no creo. No sé. No hay ninguna investigación en todo caso porque esas las hacen los países y lo sabríamos nosotros. Ahora, lo que también dice el reporte de Associated Press es que esta es una relación que se conocía de hace varios años. Una suerte de secretos famosos. Muchos años. La verdad es que la relación que tenga el señor Almagro con quien quiera no es de nuestra incumbencia. El asunto o el ángulo es si es que viola o no algún código ético interno de la OEA. No, porque no trabaja directamente con él. Yo nunca la he visto, no la conozco. No sé de la señora. Pero sí sé que es una señora que tiene una relación muy antigua con él. Como dice, esto es un tema personal. Le decía que la gente que nos está mirando en este momento puede estar pensando de qué sirve la OEA o de qué sirve una institución así que haya venido al Perú, hayan venido 34 países. Eso sumado a que también hay voces que dicen y lo ha dicho ayer acá el ministro Salas que una instancia que el presidente Castillo podría invocar es la corte de San José. Si los problemas se le ponen más color de hormiga de lo que están ahora. Lo que seguramente se ha querido referir el ministro Salas más que la corte de San José es a la carta democrática interamericana. No, habló incluso no descartaba la corte de San José sería un proceso no descartaba ir a la comisión primero y después a la corte que es el camino que suele pasar. Esos procesos son muy largos. Muy largos. Existe algo que se llama la carta democrática interamericana donde un país que siente amenazada su estabilidad un gobierno puede acudir ante la organización. Pero en realidad no ha pasado y no es algo que está previsto y simplemente hay una problemática interna en el Perú que el Ejecutivo y el Legislativo tendrán que ver cómo resuelve con base en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. finalmente una duda antes que se me pase usted tiene entiendo alguna clase de injerencia voto posición cuando se produzca lo de la extradición de Alejandro Toledo ninguna ninguna pero usted puede llevar una voz a la OEA y decir el Perú respalda la extradición a Toledo no, eso no tiene absolutamente ninguna relación con la OEA es un tema que tiene que ver con la justicia del Perú la Corte Suprema del Perú que libra el exhorto pero están envueltos países americanos están los Estados Unidos pero es algo judicial del Perú con Estados Unidos pero hay un tema también de cancillería un tema de relaciones exteriores porque finalmente tiene Estados Unidos que decir acá te doy al... cancillería transmite transmite el pedido pero la OEA no tiene nada que ver en eso y en todo caso sería el embajador del Perú en Estados Unidos pero yo he tenido ese cargo antes y tampoco tendría nada que ver pero usted respaldaría una extradición a Toledo y eso es algo personal si yo respaldo no pues este prefiero no hacer comentarios políticos de ahora quiero respaldar a Alianza Lima bueno en eso discrepamos pero le decía para terminar ¿qué le diría usted a la gente de qué sirve esta asamblea? porque como le mencionaba al inicio hay como que mucha distancia mucha lejanía señores muy... eso nos pasa en todas partes pregúntale a los europeos lo que piensan de la Unión Europea la siente muy distante pero al peruano ¿en qué le beneficia una asamblea así? le beneficia porque gracias a la OEA tenemos un sistema de derechos humanos que si alguien afecta nuestros derechos humanos o el Estado viola nuestros derechos podemos acudir a la comisión y podemos acudir a la corte y son instituciones efectivas nos beneficia en la medida en que temas tan graves como la delincuencia supranacional como la salud como la cooperación mutua entre los países empieza a funcionar en muchos aspectos por ejemplo hoy acabamos de aprobar por primera vez en la historia una acción concreta sobre el tema de las enfermedades raras en el Perú y en América en general y hemos dado seis meses de plazo para que la Secretaría General de la OEA diseñe un plan para actuar en eso daba solamente un ejemplo pero está el tema de la mujer el tema de los derechos de la comunidad LGBTI hay progresos en medio de lo dificultoso que es ser latinoamericano Harold Forsyth es representante del Perú ante la OEA y ha estado con nosotros esta noche le agradezco mucho muchas gracias Jaime gracias